Jóvenes de Alianza Universitaria Nicaragüense realizaron un plantón frente al edificio del BAC en protesta contra las dos iniciativas de leyes que según expertos pretenden criminalizar la labor de las organizaciones y los medios de comunicación independientes. ¡No nos callarán! 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 Gritaron los jóvenes universitarios este miércoles en el parqueo del edificio BAC en protesta por la iniciativa de ley especial de ciberdelito que está siendo consultada en la Asamblea Nacional. En forma de protesta contra el paquete de leyes que está implantando la dictadura del régimen de Ortega que pretende censurar la libertad de expresión en Nicaragua aún más de lo que ya la ha censurado. Estamos demandando la libertad irrestricta del pueblo nicaragüense, estamos demandando que se respeten las libertades fundamentales y que se garanticen elecciones libres, transparentes y competitivas para salir de la dictadura. Es una muestra de como estudiantes y jóvenes pues estamos en decisión de continuar protestando, rechazando las leyes, el combo de leyes ilegales y sobre todo la permanencia de Ortega en el poder. Y esto es una muestra de que la chavalada estamos comprometidas con Nicaragua a pesar de la represión y también hacer valer nuestros derechos. Sabemos que en Nicaragua han sido vapuleados pero aquí estamos garantizando sobre todo que la lucha continúa. Los jóvenes quienes permanecieron por más de 30 minutos gritando consignas contra el gobierno invitaron a la juventud nicaragüense a vencer el miedo y a organizarse para demandar la restitución de sus derechos. Estar organizado nos ayuda a poder seguir con las protestas en las calles y por eso invito a todos los jóvenes a buscar la manera de organizarse porque ya tenemos que dar ese paso del autoconvocado al organizado y una muestra de esto es del plantón pues al estar organizado pudimos lograrlo pues ya que no hemos estado en las calles desde el año pasado pero ahora ya estamos volviendo todos los jóvenes. Y a pesar que la actividad fue asediada por un fuerte dispositivo policial ninguno de los jóvenes fue detenido durante ni después del plantón. Con imágenes de Larry Pérez Orozco les informó Michelle Polanco.